¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? ¿Quién es? ¿Quién lo dejó pasar? No sé, es un loco, hay que sacarlo A ver, ¿me permiten? Tú no eres Epsilon, ¡seguridad! ¡Claro que soy yo! ¡Claro que no! ¿Que sí? No, Epsilon es amarillo Es que antes estaba convertido en Golden, pero me destransformé ¿Ah sí? ¿Por qué? Pues porque me di cuenta que gastaba demasiado aquí, por eso estoy ahorrando energías Mmm, no te creo nada ¡Que sí! Les estoy diciendo... Esto es un mentiroso, tenemos que sacarlo de aquí ya A ver, que diga carajo ¡Carajo! Mmm, no me convenciste ¡Oh, que la fregada! A ver, baila como el viejito, a ver si es cierto Sí, que baile Que baile Mmm, ¿ustedes qué dicen? No sé, no me convence Nah, no mueve la cola, igual que Epsilon A ver, que se baile el bingo como Vegeta ¡Bingo! Tan, taran, tan, taran, 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 bingo, tan, taran, tan, bingo, tan, taran, taran Ya, ¿convencidos? Mmm, solo una prueba más ¡Oh, que la... ¿y ahora qué? Transformate en Golden, a ver si es cierto Sí, que se transforme Sí, yo lo quiero ver transformado ¿Listos? Sí Les voy a callar la boca A ver, muestra ¡Ten preparados! ¡Aquí voy! Sí, a ver, que nos enseñe ¡Oh, no, pues sí es! ¿Unvencido? Sí, sí es No, si eres tú, perdónanos Epsilon Se los dije, se los dije Se los dije, pero no me querían creer, babosos ¡Muera! ¡Ay! ¡Por fin! Ahora que le callamos la boca a la producción Y que me van a dejar grabar este capítulo tranquilo Permítanme saludarlos como se debe ¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta gamer? Yo soy Epsilon El real El de verdad Y les doy la bienvenida A este nuevo capítulo De Dragon Ball Xenoverse 2 Como siempre les recuerdo Que no se olviden de dejar su like Aquí en la parte de abajo No cuesta nada Y es muy importante su like Para que salgan Los nuevos capítulos De Dragon Ball Xenoverse Yo les recuerdo Que entre más likes Consigue este video Más pronto sale el siguiente O sea que si hoy conseguimos Muchos likes Mañana mismo tenemos Un nuevo episodio de Dragon Ball Así que no se olviden De dejar su like En la parte de abajo Que es totalmente gratis No cuesta nada Y si conseguimos hoy Muchos Mañana mismo Sale el nuevo capítulo De Dragon Ball Xenoverse ¡He dicho! Ahora sí Vamos con Mr. Satan Que tiene otra recompensa ¿Por qué siempre comenzamos esto? Yendo con Mr. Satan A ver si tiene algo que darme Es que sí, vean Si no Si no sigo hablando con él Es dinero menos para mí Y si ustedes recuerdan En el video anterior Majin Buu me pidió Este Me pidió comida Y encontré que En la tienda la venden Así que Necesito dinero Porque No está nada barata Permítanme decirles Que la comida que quiere Que quiere Majin Buu No está nada barata 20.000 zenis Y 20.000 Ya llevamos 40.000 zenis Aquí conseguidos Participa en 10 misiones Ok Ya Lo que tenemos con Mr. Satan Parece que ya se terminó Ahorita por lo pronto Podemos ir también Al planeta Namekusein Que Al parecer Nel Ya me tiene un poquito Más de confianza A ver si hoy Si logramos Entrar a la casa Del gran patriarca Para que desbloquee Mi poder oculto Y me permita asignar 125 puntos A Rafa Gasquí Si se dan cuenta Mi personaje Ya de por sí Bajé un montón Con Rafa Gasquí Ahora imagínense Si le asigno Otros 25 puntos Más Estaría loquísimo Hola Nel Ya Ya vine Me estuviste esperando Todo este tiempo Si verdad Que buena gente eres Nel Me caes muy bien Fíjate Y no lo digo nada más Porque quiero entrar A ver al gran patriarca No 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 Soy sincero Me caes muy bien Vuelven a atacar A primera vista Puede parecer Un ser delgado Pero sus poderes Sobrepasan los De un guerrero promedio Vuelven a atacar A primera ¿Qué? ¿Dejabú? ¿Por qué? ¿Por qué me repite Lo mismo dos veces? ¿Entendido? Vamos a hacerlo No hay necesidad De que lo repitas Dos veces Nel Consigue las asesoras Del dragón Antes de que ellos Depende de ti Ok No te preocupes Yo me voy a encargar Solamente Sarbón Y dos fulanos más Bueno no creo que sean Dos fulanos más Más bien van a salir Un montón Igual que La vez pasada Pero Gracias al alma Z de Broly Voy a comenzar Con mi ki Todo A tope Y me voy a poder Transformar en Golden Desde el comienzo ¿Estás listo Nate? ¿Tú me vas a ayudar? ¿En serio? ¿Tú me vas a ayudar? A ver ¿A quién tenemos aquí? A Rasputin Rasputin es el primero Que se lo va a cargar La chiripiurca Bien Una Super Bowl Evanescente Y si se la tiró Ay Sarbón Te tenías que Me lo desnuqué A Sarbón Me lo desnuqué Ni modo Sarbón ¿Para qué te atraviesas? Yo no te dije Que te atravesaras ¿No? No me pueden culpar De la muerte de Sarbón Porque yo No lo invité A mi pelea El solito se atravesó Y este también se mueve Adiós 51 golpes Acabamos de dar Y hubiera dado más Si no hubiera sido Porque Neil Se le ocurrió Atravesarse aquí Bien Todo solucionado Son 5 esferas del dragón Las que debemos buscar Ya solamente es cosa De recogerlas Y listo ¿No? Ya nada más se trata de eso Ah mira Que fácil estuvo Bien Esta es la última De las esferas del dragón Y objetivo conseguido Bien Neil Te he salvado Por tercera vez Por favor Ten la amabilidad Ten un poquito De compasión Yo quiero entrar A ver al Al gran patriarca O sea No le voy a hacer nada Yo sé que está gordito Y viejito Pero No le quiero hacer nada malo Simplemente le quiero pedir de favor Que me permita asignar 125 puntos A las ráfagas aquí Aunque no sé si asignaré Los 125 completos A lo mejor guardo unos poquitos Para asignarlos en otro lado A lo mejor con 110 O 115 en ráfagas aquí Es más que suficiente Conseguimos detener su destrucción Todo gracias a ti Sigue así Gracias Pero No gracias Porque no me vas a dejar Entrar a ver al Al gran Al supermuca Y ya se me iba a decir Por poquito Y la riego Me sacan a patadas De aquí Si se me ocurre decir Al supremo Kaiosama ¿Tú qué quieres? Mira esto Todo está creciendo Mejor que nunca Gracias De nada ¿Quieres una forma física? Sí, gracias Aquí la tengo De nada Pura gente Pura gente Pura gente que pide favores Pero no me da nada a cambio Bueno, este sí Este Mekuji Sí es buena gente Porque yo le doy algo Y después regreso Después de un ratito Y me da Me da algo Hola ¿Tú quién eres? ¿Calif? Nunca te había visto por aquí Calif ¿Qué? ¿Nos vamos a echar un cafecito O algo? La parte buena De todo esto Es que Nail Sí me reconoció No salió como los babosos De la producción Es la verdad Cállense No salió como esos babosos Que no me pudieron Reconocer nada más Porque me destransformé A pull ¿Tú qué estás haciendo aquí? Él tiene una misión Aquí para darme Me alegra que hayas pensado Con claridad Una misión en la que Vamos a conseguir Goku El super saiyajin legendario Que es un almaceta Y también Kaite muerto Dos almacetas Se pueden conseguir En este lugar Aparte podemos conseguir Retirada Disparo de dispersión Es un ataque Rompedor Si mal No recuerdo Ese es un ataque rompedor Que no me va a servir De mucho Yo prefiero Los ataques rompedores Que aturden a los enemigos O que los mandan a volar No los ataques Que te mandan a volar a ti Super saiyajin legendario Derrota a Goku Y a Krillin De Goku Pues Tengo mis dudas Pero Krillin De que se muere Se muere Eso Eso no lo duden Eso Ni siquiera lo duden Está Picoro también Y se me hace muy raro Ah no Está Picoro Y Gohan No sé por qué Si Dijeron que la misión Era vencer a Picoro Digo A Goku Y a Krillin Y aparecen Muérate niño Ahora solamente falta el verde Este Dijeron que la misión Era vencer a Goku Y a Krillin Y aparecen Gohan Y Picoro No entiendo Ah y ahora Vegeta De veras ¿Por qué Vegeta? ¿Por qué eres tan chismoso? Te metes donde no te llaman Ah caramba Ah caramba Ok 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 Ponte violento Ponte violento Y te va a cargar Yo sé De que te estoy hablando Por andar De chistosito Ahora Vegeta Ahora Vegeta Yo me encargo de este Eso primo Estoy haciendo equipo Con mi primo No sé por qué La gente lo odia Y dice que es mala gente Si no es cierto Es bien buena persona Mi primo Bien buena persona Bueno con la familia No Con la familia Es buena gente Ya con los extraños Pues no tanto Lo que sea de cada quien Freezer es buen hijo Quiere mucho a su papá Bueno Lo quiere a la manera De nuestra raza Saben No es como que nosotros Queremos mucho a nuestros papás Pero Freezer es buen hijo Es buen Era buen emperador También Mataba a alguien Cuando la cagaba Pero fuera de eso Nada más Eso era todo Si mal no recuerdo En esta misión Si matamos primero a Krilin Es la clave del éxito Listo Muerto Krilin Muerto Krilin Goku Se va a enojar Y se va a transformar En el Super Saiyajin Legendario Pero si nos lo cargamos antes Pues no se va a poder ¡Goku! Ya gritó Ya gritó el Krilin Ya ni modo Ya se va a enojar el Goku Se va a enojar Si es que no lo mato primero Si es que no lo mato Se acabó Se acabó Bien Ahora se va a transformar Míralo ¡Míralo! ¡Vete a volar! Eso Esto es lo que yo quería ver Acción de verdad Acción de verdad Era lo que yo tenía ganas de ver ¿Dónde te fuiste? ¡Ah caray! ¿Cómo se teletransportó hasta allá? ¿Cómo caray? ¿Cómo se teletransportó hacia allá el Goku? Si se supone que aquí todavía no sabía usar la teletransportación No se preocupen Yo me lo voy a reventar Yo me encargo Yo me encargo de este Goku ¡Ándele! ¡Ándele! ¡No! ¡Má cayó! Estaba más fuerte el del Seno del Zuno ¿Qué pasó? El Super Goku El Seno del Zuno Estaba más poderoso ¿Qué te está pasando Goku? ¿Usted hace 50 vitaminas? A lo mejor no ha ido al baño O tiene hambre O algo de eso ¿No? ¡Toma! ¡Ay! Se murió Con un rayito de la muerte de Epsilon Es que Este Freezer tiene su técnica Que es el rayo de la muerte del emperador El mío se llama El rayo de la muerte de Epsilon Es más chiquito Y no hace tanto daño Pero es efectivo cuando se necesita Además no gasta aquí Que es lo más bonito de todo Me dieron Los guantes del traje de combate de Gohan Que debe ser su traje Que usa en Namekusei En Namekusei Cuando es Saiyajin Creo Cuando es Saiyajin No, el traje ese del ejército de Freezer No sé si es ese O el que le dan en la tierra Y tengo las dos almacetas La conseguimos las dos La de Kaete muerto Y la de Goku El Super Saiyajin legendario No sé qué haga esa almaceta Pero muy probablemente No me sirva mucho a mí Porque yo no soy Saiyajin Aunque habrá que revisar Qué es lo que me da ¡Ah, caray! Ya no me acordaba Que esta misión Me la había encontrado aquí En la casita de Goku ¡Ah! Parece que lo lograste Gracias por tu ayuda Después de todo Ese Super Saiyajin No era rival Para nuestro señor Freezer No era rival Para mí, cabezón ¿Cómo que para Freezer? A Freezer Si se lo hubieran partido Yo fui el héroe De esta historia ¡En serio! No puedo entrar a la casa ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! Vendo tamales Me abren la puerta Por favor No, parece que no Nadie me quiere abrir esta ¡Ay! ¡Goku! 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 ¿Pero qué caramba Se estás haciendo aquí? ¡Antes tú no estabas aquí! Quiero entrenar contigo, Goku ¡Quiero entrenar contigo, Goku! Estoy que me cago de la impresión De verdad Estoy a punto de desmayarme ¡Ey! Me llamo Goku Espera un segundo Eso ya lo sabías ¡Ja, ja! La Suprema Kaiosama Del tiempo me dijo Que había alguien A quien debería entrenar Pero nunca creí Que serías tú Oí hablar de ti Pongámonos a entrenar Seguro que será Una práctica excelente Para ambos ¡Ja, ja! Al fin tendré la chance De pelear contigo Lo voy a disfrutar ¿Quieres entrenar conmigo? Primero tendrás que demostrarme Que tienes la fuerza suficiente ¡Goku! ¡Claro que la tengo! ¿Qué no te lo demostré Cuando peleamos contra mí Entre los dos? ¡Uy! Y me va a dar La bomba de energía La chiquita La Genki-Dama chiquita Esa es una de las De las técnicas Que siempre tenía equipada En el Senover 1 Porque baja Como una habilidad definitiva Pero consume el ki De una habilidad especial O sea, está buenísima Yo la quiero Yo la quiero La Genki-Dama Ok, eso no hay problema De eso no hay problema ¡Goku! ¡Te voy a mandar! ¡Oh, caramba! Sí, claro Es que es Goku Es que es Goku No me puedo confiar con él Con él no me puedo confiar Hay que mandarlo a volar Hay que cargar la Genki-Dama Es un poquito diferente A la otra Pero se la tiene ¡Oh! ¡Ve cuánta vida le baja! Esa Genki-Dama Está buenísima, ¿eh? ¡Arrímate, Goku! ¡Arrímate! ¡Arrímate! ¡Te estoy hablando! Míralo, míralo No viene, no viene, no viene Le da miedo ¡Le da miedo, Goku! Le da miedo ¡Ay, quédate! No te muevas ¡Ay, que... De veras! Vete a volar ¡Para ya! Yo cargo otra Genki-Dama Y te la reviento Justo en la cara ¡Pelas! Me la tengo que equipar Me tengo que equipar Esa Genki-Dama Es buenísima Hace mucho que no la utilizaba Esa técnica Aunque se ve un poquito diferente La animación se ve un poquito diferente A la del Zenover 1 Pero supongo que baja lo mismo Debería bajar la misma cantidad de vida O sea, muchísima 4179 de experiencia Que no me sirven para nada Ahorita por lo pronto Zenys, tengo 500 mil ¿Saben que tenía? Creo 800 mil Tenía 800 mil Zenys Y me gasté 300 mil Llevándole de comer a Majin Buu Y ahorita... No, 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 no No, miento Estoy mintiendo Eso lo guardé para el día de hoy Sí, compré la comida Pero no se la llevé a Majin Buu Porque lo quería hacer cuando... Cuando grabara Así que es lo que vamos a hacer ahorita Bien Con tanto poder ya estás listo Ahora veo por qué eres patrullero del tiempo No veo la hora de entrenar contigo Avísame cuando estés listo Pues yo estoy listo Goku Pero creo que ahorita aquí lo vamos a dejar ¿Eh? Otro día Otro día con mucho gusto Goku, gracias Me voy Me voy a equipar esa técnica Y de paso vamos a checar ¿Qué tiene el alma Z? Control del tiempo Me voy a quitar la habilidad de control del tiempo Me voy a poner la super bomba de energía Digo, la bomba de energía normal Que también tengo la super bomba Pero no la tengo equipada Porque en realidad No baja mucho ¿Saben? Ya la probé ¿De verdad? ¿No baja mucho Epsilon? No, créanme Lo que ya la probé Y comparada con otras técnicas No baja la gran cosa Goku el super saiyajin legendario Cuando entras en modo super saiyajin Mejora el ataque cuerpo a cuerpo Obvio No es para mí esta técnica Esta arma Z Es para los saiyajin La super alma de Gohan niño Cuando la vida Está por debajo del 50% Mejora las ráfagas de ki normales Mejora los ataques basados en la ráfaga ki No, prefiero quedarme con la de Broly Todavía Antes de crear Hay que destruir la super alma Del dios de la destrucción Bills Un corto tiempo después de la batalla De que la batalla inicie Mejora las habilidades basadas en ráfaga ki No Me quedo con la de Broly ¿Qué es lo que hace la almaceta de Broly? Para los que no sepan Me aumenta Me hace resistente a los golpes básicos O sea, ya Cada vez que me golpean Con un ataque básico No me bajan tanta vida Y además me permite Empezar con el ki A tope O sea, siempre voy a empezar con el ki A su máximo esplendor Ahora, ¿dónde está Majin Buu? Creo que está la rosita Es la casa de Majin Buu Sí, creo que sí, ¿no? Ah, vendedor de transferencias Allá hay un tipo que se llama Acá Y dice casa de Majin Buu Bien, llevo 40 de comida Y compré la comida más cara que pueda A ver No sé qué era Creo que era pez asado gigante O algo por el estilo Pero lo que descubrimos En el capítulo pasado Es que la leche O sea, la que vende Kirilin Esa leche adulterada Es la que más llena a Majin Buu Si es así Voy a tener que hacer muchas misiones Con Kirilin Para que Para que me dé leche Miren, tengo agua No creo que sirva para nada Tengo los camotes Que me dio el El tipo de Namekusejin Pero Mejor voy a darle el pez asado A ver qué tanto le sube Pez asado No le sube nada No puede ser posible Diez peces asados Uy Falta poquito Falta poquito Unos dos peces asados más Ah, pues ya Con dos peces asados Es más que suficiente Listo Sí, gracias Como ahora mismo Oye Zúrrate otro hijo Majin Buu Eso Zúrrale Zúrrale con ganas Buja Buja Y nació azul Con los labios medios feos Se me hace que ese niño Es hijo de Majin Buu Y de Por la boca parece que también es hijo de Paikuhan ¿Quién sabe? Tararín Yo Increíble Sanma Boom ¿Listos? ¿Dónde los malos? ¿Por qué todos ellos hablan a mí? ¿Por qué hablan todos como idiotas? Oye Majin Buu Enséñales a hablar bien a tus hijos Todos hablan como babosos Vamos a darle más peces asados Siete peces asados Y le subimos bastante Pez Pitalia de agua dulce ¿Cuánto sube esto? Pues lo mismo creo, eh Vamos a darle Doce Que es lo que necesita Para tener un hijo más Ah, alguien me dijo en los comentarios No me acuerdo si por Facebook Por Twitter O por aquí por YouTube Que si terminaba de darle De tragar a Majin Buu Me iban a dar el traje de De Baby, creo Algo así No me acuerdo Algo así me comentaron Vamos a ver si es cierto Si es que aquí me lo dan O me lo dan en una misión secundaria Porque la verdad No tengo ni la más mínima idea Mira, este salió con chapitas Y todo como si fuera chaos Bosteza Soy muy león Pareces fuerte No parezco, niño Soy Ten más respeto Ten más respeto Que si soy fuerte ¿Tiene más comida? Wow ¿Cuánto más le tengo que dar De tragar a este Majin Buu Para que ya se calme? Chocolate A ver, vamos a darle chocolates Tengo cuatro Camote A ver, tengo tres Agua Ya Es toda la Majin Buu Me acabas de dejar Para familia ¿Tienes más comida? No Es todo lo que tengo Majin Buu Me vas a dejar pobre Ahorita lo que tengo que hacer Es ir a comprar Más comida Para Majin Buu Comprar con Zenis Nos vamos para acá Aquí está la comida Tenemos Agua Igual el agua También sirve Voy a comprar un montón De agua Lo voy a llenar Con pura agua A Majin Buu 40 mil Bien gastados Excelente Vamos a darle Pespitalia De este Que también Vimos como que Lo llenó bastante Chocolate Creo que el chocolate También lo llenó Algo Cangrejo gigante No sé Igual le voy a dar Pura agua Igual y con pura agua Igual alcanzamos Que tenga Otro hijo Otros 10 de estos Creo que con esto Le alcanzamos a sacar Dos hijos más A Majin Buu Eso sonó muy feo Sonó muy feo Pero es la realidad Con esta comida Le sacamos dos hijos más A Majin Buu Majin Buu Abre el hocico Que ahí voy Bien Lo mejor de todo Es que mientras venía Para acá Me encontré Uno de agua más Y creo que me encontré Tres chocolates más Algo así Mira ese niño Hiperactivo Se la pasa dando vueltas Por toda la Ya ves Majin Buu Para eso querías tener hijos Para que se la pasaran Corriendo por toda la casa Como locos Vamos a darle más de comer De hecho ya ni siquiera Ocupaba tanto comida No sé para qué compré tanta Capaz que esta era Esta era la última vez Que le dábamos de comer Y yo compré Comida de más Nada más porque si Pújale Majin Buu Pújale Me cae que si este es El último hijo de Majin Buu Me voy a sentir muy triste De haber gastado Tanto dinero En comida inútil Se llama Ishigo El niño ¿Ya es el último? No Aún le falta más Eres del universo Bla 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 No Aún le falta comer más Válgame Este Majin Buu No tiene llenadera 34 de agua Allá va Bien Creo que está lleno Con agua Lo acabamos de llenar Con agua A ver Que nace Capaz que nace Un hijo de agua De tanto que le dimos Si mira Salió todo azul Y hasta salió feo Del pobre niño Hola Yo Sugoroku Sugoroku Un gusto Pues un gusto Niño No seas hiperactivo Por favor Respeta Ah Ya Este es el último niño Este es el último niño Que nace Que bueno Que bueno Que este Miren como brinco De la felicidad Y de la alegría Me vas a dar un huevo ¿Verdad? Oh Eres tú Justo a tiempo Buu iba a comerse Este enorme huevo Que Buu encontró Hace un tiempo ¿Quieres acompañarlo? Buu dice Que frito rico ¿Qué tipo de huevo? ¿Quieres ver? ¡Tara! Este Tienes huevo Del tiempo Distorsionado Cuatro Nos falta un huevo ¿Se dan cuenta Que nada más Nos falta un huevo? O sea Definitivamente Me está costando Un huevo Conseguir los huevos Pero creo que Nail Todavía no me quiere Dar el otro Nail se va a rehusar A darme El huevo que sigue Ahorita por lo pronto No Vean No ha aparecido Nada En la casa de Nail Así que ahorita Por lo pronto No puedo hacer nada Señores Me gustó mucho Este episodio Y espero que a ustedes También les haya gustado Con esta musiquita Nos vamos a despedir Que me gusta mucho Mira aquí atrás Hay una muchacha Muy sexy Se llama Roim Eres de la raza De Majin Buu ¿Verdad? A ver Vamos a verla Más de cerca Pues Estás bonita muchacha Para ser extraterrestre Bueno no eres extraterrestre Para ser pariente De Majin Buu Estás más bonita De lo que yo esperaba Espérame Voy a despedir el capítulo Y ahorita vengo contigo Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Recuerden que si este video Consigue muchos likes El día de hoy ¿Cuántos son muchos likes? Si siempre me preguntan Mínimo No se Unos 9000 o 10000 likes El día de hoy Mañana Tenemos nuevo video De Dragon Ball Xenobrace Así que no se olviden De dejar su like Que es muy importante Para que mañana salga El nuevo capítulo Si es que quieren ver Un nuevo capítulo De Dragon Ball Si no Pues no hay ningún problema Como siempre A mi lado derecho Les dejo el botón Para que se suscriban Y a mi lado izquierdo Algunos videos Algunas sugerencias Que tal vez Les podrían interesar Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Ahora sí, Rain ¿Estás lista? No me digas que viniste Para ser pariente de Majumbo No, no, no Mejor sé pariente mío Te conviene Soy el emperador del universo ¿En serio? ¿No me crees? Es más, ¿ves estos pantalones? Se los robé a Bills Le di un puñetazo en la cara Y se los quité Sí, claro Soy el mejor No me digas que viniste 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 Gracias por ver el video